Hola pequeñines, bueno, hoy estamos en la clase de español y vamos a iniciar con una actividad. Te quiero que todos se pongan de pie, ¿vale? Vamos a iniciar, observen muy bien el video para que ustedes también puedan hacer los movimientos. ¡Hola niños! ¡Movamos nuestro cuerpo! ¡Vamos! ¡Cuántos ritmos tengo! ¡El ejercicio es muy bueno! ¡Muy sanos estaremos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. A marchar, todos a marchar. A marchar, los cuerpos recargar. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Y ojos, ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. A brincar, todos a brincar. A brincar, todos a brincar. A brincar, tus músculos bombear. A brincar, tus músculos bombear. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, ojos, orejas, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Uff, estuvo muy cansado, ¿verdad? Ya sé que ya se cansaron. Bueno, ahora van a tomar asiento y van a sacar su obra de teatro que les dije que tuvieran lista. ¿Ok? Pero vamos a ver qué es una obra de teatro. Pongan mucha atención. Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? ¡Me encanta! Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¡Cuántas cosas para hacer tenemos por delante! Bien. Una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancañeves en el bosque. Blancañeves le diría, ¡Ah, Caperucita! ¡Qué hermosa capa roja tienes! ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego dos puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancañeves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva, nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Les sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra, había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer? La tarea. Ese es el dilema. ¿Puede? Ok, entonces ya tenemos más o menos claras cuáles son las características de una obra de teatro, ¿verdad? Bien, nosotros les pedí que tuvieran a la mano la lectura Visita de Amigos. Vamos a leerla, ¿ok? Recuerden que es importante que ustedes sigan conmigo esta lectura. Título Visita de Amigos Escenografía Habitación rústica De casita de campo Con una mesa y dos sillas Personajes Ratón Ratona Gato Y perro Escena número uno El ratón entra y sale de escena varias veces Llevando atareado frutas, verduras y semillas para servirlas en la mesa Ratón No tarda en llegar mi invitada Se dirige al público Viene de la ciudad para comer lo mejor de mi huerto Se oyen pasos ¡Qué emoción! Parece que se acerca Entra a la escena la ratona Ratona ¡Qué calor! ¡Cuánta sed! Y tengo hambre Los dos ratones se toman de las manos y se besan en ambas vejillas Ratón señalando la mesa servida Por favor Toma asiento y disfruta Ratona Toma una verdura con solo dos dedos Haciendo un gesto de desconfianza Pero todo esto está crudo, querido amigo ¿No tuviste tiempo de cocinar? Ratón Prueba la fruta, amiga No hay mejores vitaminas y minerales Además, en este campo crecen las verduras más sanas ¿Vitaminas? ¿Minerales? ¿Sanas? ¿Dónde están los pastelillos, los postres y las delicias preparadas? Veo que nunca has comido en restaurantes Que no conoces de sabores combinados Salado, dulce y agrio a la vez Solo en la ciudad se pueden comer los platillos más sabrosos Ven conmigo Toma de la mano al ratón y sale de cena Escena 2 Escenografía Cocina moderna con electrodomésticos Incluido un refrigerador Se abre el telón, se ve una cocina moderna No hay comida ni personas Los ratones susmean y buscan Ratón No huele nada fresco por aquí ¿Dónde está la comida? Ratón Espera un poco Ya casi doy con los postres más dulces Las empanadas de carne sazonada Y las pizzas con los más deliciosos quesos Se escucha un maullido de los ratones Un maullido Los ratones gritan Alucinó Y corren a esconderse Por no Por un costado Se asoma primero una larga cola Y después el gato entero Quien entra a escena Olfateando Gato Apostaría una de mis siete vidas A que en esta cocina hay ratones Los atraparé Aunque pierda una más Sale de escena Sin dejar de holisquear Por donde pasa Los ratones salen lentamente De su escondite Ratón asustado ¡Qué susto! Por un momento olvidé El olor del aire Por dejar de respirar Ratón Ten calma Ese gato ya no regresa Además Tiene mal olfato Ven Nos daremos un banquete Ya verás Se escucha un gruñido Seguido De un ladrido Los ratones gritan Otra vez Al usino Y vuelven a esconderse Por un costado Se asoma la cabeza del perro Entra en escena Perro El gato nunca hace bien su trabajo Esta cocina huela a ratones Sale de escena Sin dejar de gruñir Los ratones salen temblorosos De su escondite Ratón llorando ¡No puedo más! Con tanto espanto Todo me huele a peligro Y tengo un sabor amargo No puedo quedarme Me voy a casa a comer tranquilo Ratona pensativa Tienes razón Esto huele mal ¿Me llevas contigo? Quisiera vivir tranquila Y comer sano todos los días Ratón alegre Lo más sano Es conservar la vida Mi huerto nos da sustos Y muchos vegetales Vámonos de aquí Toma de la mano a la ratona Y salen de la escena Y se cierra el telón Ok La número uno Van a localizar En su libro CEP La página 174 Y van a colocar fecha Miércoles 6 de mayo del 2020 Todos al teatro En este proyecto Presentarás una obra de teatro Con títeres Etapa número uno Leemos obras de teatro Actividad uno Historias escritas Para ser representadas Nosotros ya leímos La obra de teatro Visita de amigos Y dice que debemos Identificar los personajes Y nos dan cuatro renglones Ustedes van a platicar Con mami o con papi Cuáles son esos personajes Y los van a colocar En los renglones Les voy a pedir un favor Que la obra de teatro La recorten bien Y la peguen en su libreta Le colocan fecha Y me van a encerrar De color azul Los personajes ¿Ok? Platiquen con sus compañeros En este momento Pues ya saben que no Podemos estar en el salón de clases Pero sí podemos comentar Con mami o con papi Y son tres preguntas Las cuales También van a pasar En la libreta Para poder contestar ¿Cuál es la diferencia Entre la comida Del ratón de campo Y la ratona de la ciudad? ¿Por qué decidieron Volver al campo? ¿Qué comida prefieren? ¿Por qué? Esas tres preguntas Las van a copiar En su cuaderno Y las van a contestar ¿Ok? Tenemos otra actividad Conocemos otra obra de teatro Si pudieron observar Al final del libro Tienen otra obra Que se titula Un papalote para Emma Que es el recortable Número 6 Ahora Van a hacer La siguiente actividad Instrucciones Recorta y pega En tu cuaderno La obra de teatro Un papalote para Emma Lee con atención Y contesta Las preguntas De tu libro 12 Página 175 Ok Yo ya les leí Una obra Ahora les toca A ustedes leerla Van a recortar Muy bien Igual la van a pegar En el cuaderno Y van a contestar Las preguntas De la página 175 De su libro Y como tarea final Van a leer Y contestar Páginas 152 Y 153 Del libro Logros Ese tema De esas páginas Ya los vimos Entonces solamente Es un repaso Sé que ustedes Lo pueden contestar Solitos Van a leer Muy con cuidado Y detalladamente Para que no se les pase Ninguna respuesta Y van a contestar Eso es todo Por el día de hoy Recuerden que si tienen Alguna duda Me la pueden comunicar Nos vemos En la próxima Ok Los quiero mucho Bye